Vea, vea este dato mis queridos amigos, vea este dato, que nosotros lo estamos diciendo, ¿no? Y que pues a veces no se menciona, no se dice y vivimos en esta, yo diría falsa, falsa realidad. De verdad lo voy a decir con mucho respeto. Recuerde, apoya con el superchat, si hay alguien que se le complica, escríbanos al whatsapp, le mandamos los números de cuenta o hay dos números de cuenta en la descripción del canal de YouTube. Póngale like. Atención con este dato bastante perturbador. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado informó un aumento del 500% en homicidios a adolescentes de 15 a 19 años, mientras que la UNICEF regional denuncia que la tasa de homicidios de niños y niñas y adolescentes ha aumentado en 640%. Esto es grave, ¿ya? Esto es una realidad, esto es un dato, esto es una veracidad. Que hay que tener mucho cuidado, gravísimo, mis queridos amigos, gravísimo. ¿Por qué? Porque son datos que no se están divulgando a nivel nacional, que por confrontar esta guerra psicológica, ¿no? Esta guerra psicológica que llama también a vencer al criminal, ¿no? Es decir, así como el criminal hace una guerra psicológica, nosotros también cerramos filas, solamente hablamos del éxito, solamente hablamos de la captura, que está muy bien, ¿ah? Está súper bien. Pero cuando hay este tipo de cosas, no. Hay que ocultar, hay que callar. No que hay una balacera en Vinces, Matanzas, no, cállese. No que balearon la fiscalía de Manta, no, cállese. Que los niños están siendo asesinados y hay un incremento del 500% de asesinato en adolescentes, no, cállese. Porque lo más importante es apoyar al gobierno para que se vea fuerte, ¿no? Dice acá, escuchemos el testimonio precisamente sobre esta información de los crímenes a adolescentes. Adelante. Todos estos últimos años, los niños y las niñas, con una cifra de más de 240 mil niños en situación de calle, en situación de mendicidad, hay igualmente 250 mil niños y niñas que han desertado del sistema educativo. ¿Y qué pasa con estos niños y niñas en esta situación de crimen organizado? ¿Qué hemos visto? Estigmatización, criminalización, una demanda de aumento de penas para ellos y ellas, cuando ellos y ellas han sido víctimas del abandono del Estado, del incumplimiento de sus obligaciones en relación con sus derechos humanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con ellos? ¿Acaso la fiscalía tiene un caso abierto, o al menos lo ha comunicado, sobre el trato de personas? ¿Habéis dado cuenta que ya en el 2022 se hablaba de escuelas de sicarios de la magia enganesa? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Habéis una investigación abierta? Pero si la prensa, ustedes mismos sabían de ese tipo de situaciones. La Defensoría del Pueblo saca un pronunciamiento. Un pronunciamiento hacemos la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo tiene herramientas defensoriales para activar mecanismos eficaces de protección para los niños y las niñas. ¿Dónde está el plan para abordar la problemática de la deserción escolar? Eso no estuvo en el plan de desarrollo anterior. Y tampoco hemos escuchado qué va a hacer el gobierno respecto de esto. ¿Qué pasa con los niños en medicidad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo el Estado respecto de ellos? Son preguntas que hacemos al gobierno y que se convierten en exigencias de cumplimiento de obligaciones de derechos humanos. En nuestro país las niñas y las niñas no son sacrificables. Y estamos aquí para exigir eso a toda la sociedad y al gobierno y a todas sus instituciones. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Ahí está, mis queridos amigos. Tremenda la denuncia y tremenda la realidad en torno a estas situaciones. Ojalá que, bueno, ojalá que... Por eso preocupa mucho el estado de guerra y el tema de empezar a hacer este tipo de ocultamientos para proteger de alguna u otra manera a los gobiernos. Porque la lógica es esa, ¿no? La lógica es, no, hay que proteger. No, es que es la imagen. No, es que hay que callarse. No, es que no hay que ejercer mucho control en ese sentido. O no importa si ocurre algún abuso porque el objetivo es el mayor, ¿no? Y cuando se habla de objetivos mayores es cuando empiezan a tener este tipo de cosas que empiezan a salir a la luz, ¿no? Este tipo de problemáticas. Así que es bastante, bastante grave. Ojalá que el gobierno tome cartas. La verdad es que como está el gobierno y está en este tema de seguir ocultando ciertas situaciones, a seguir ocultando ciertas cosas, pues ahí está. Ahí está el asunto. Bueno, ustedes me dirán, mis queridos amigos, ¿qué piensan de esta situación? Dice la señora, muy bien hablado. Dice acá, claro que sí. Claro que sí, que es importante revelar este tipo de cosas. Valiente señora, dice por acá. Bueno, la valentía creo que la tenemos todos en algún punto determinado del gobierno, ¿no? En algún punto determinado. Dice acá Nelson Callar para que Novoa agarre crédito como está, como que está ganando la tal guerra o mejor, o mejor que se sepa la verdad. Más o menos así. Más o menos. No digo que esté mal porque sería también, puchica, haber pedido tanto cuando se daban este tipo de ataques y hoy que hay una acción, luego de decir lo contrario, también sería hipócrita, ¿no? También sería hipócrita de mi parte, eso. Pero es parte de las situaciones que están ocurriendo, que están pasando y que son una realidad hasta el momento. Saludos, Eli, Eddie Cedeño dice, ¿quieren lavar la imagen de Novita? Bueno, es así, ¿no? Y no me sorprendería que sea igual incluso un tema de elecciones, no me sorprendería. Sin embargo, la realidad supera cualquier ficción y al final del camino la realidad termina aflorándose y en este caso se da, mis queridos amigos, en las elecciones. Ahí, ahí se dan las realidades. Ya veremos entonces qué ocurre. Estamos ya a la vuelta de la esquina. ¿Sí sabían que este año, por septiembre, ya se llaman elecciones? Bueno, ahí se las dejo.